Con mucha emoción, el actor habló sobre la importancia de arriesgarse y luchar por los sueños. Después de haber sido el favorito del público durante todo el año pasado, Agustín Sierra se consagró campeón del Cantando 2020, venciendo en la final a Ángela Leyva y Brian Lancelota. Minutos después de la final, Cachete habló con Lizardo Ponce para el Instagram Live que realiza en la cuenta del programa, y habló sobre la importancia de arriesgarse para cumplir sueños. Y para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en pedo, y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede, aseguró el actor. Está bueno jugársela por algo que no sabes cómo va a salir, porque en una de esas terminas con un troceo en tu casa, agregó con mucha emoción. Por otro lado, el actor agradeció al público, de verdad que esto es todo suyo. Gracias por el apoyo, por el cariño. Los que me conocen saben por lo que pasamos durante todo este 2020, y no cuento lo que dije, lo verdadero, pero acá fui muy feliz. Me hicieron muy feliz. Por último, Cachete tuvo palabras de agradecimiento también para el equipo del Cantando, toda esta familia, de gente hermosa que labura y le pone el pecho a las cosas, pero siempre con mucho respeto, con mucho amor y pasión.